¿Cómo se originó la crisis argentina que comenzó en el año 2018? Como dicen que les vale, les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a estar conversando sobre la crisis argentina que comenzó en el año 2018 hasta el presente. ¿Cómo se originó? Y vamos a hacer una secuencia de los actos para ver cómo ha evolucionado. La crisis económica de 2018 se refiere a la gran crisis económica, política y social que se inició en Argentina durante la gestión del presidente de aquel entonces, Mauricio Macri. Y a esto se le sumó en 2020 la crisis sanitaria originada por la pandemia. Según distintos observadores, se tratan de dos crisis consecutivas. La primera originada entre el año 2018 y 2019 y la segunda que se suma durante el año 2020. La crisis comenzó cuando los prestamistas internacionales decidieron no otorgar un nuevo financiamiento al gobierno argentino, dejándolo a las puertas del default, ocasionando una crisis cambiaria que devaluaría el peso argentino frente al dólar estadounidense y llevó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Esta situación tuvo efectos diversos, generalmente negativos, en la economía, en el que se encuentra el comienzo de varias intervenciones de reserva del Banco Central de la República Argentina al tipo de cambio para mantener estable la moneda local hasta la actualidad, un programa de rescate financiero con el Fondo Monetario Internacional y la escalada de la prima de riesgo soberana, un aumento sustancial de la inflación y, como consecuencia directa de este último, una caída de la economía y el aumento de la pobreza y la desocupación. El 10 de diciembre de 2015 asume a Mauricio Macri como presidente y nombra a Alfonso Prat-Gay al Frente de la Economía y a Federico Sturzenegger en el Banco Central. Una semana después se anunció la liberalización del régimen cambiario, tras lo cual el peso experimentó una depreciación de 42% en el mercado oficial, al pasar de 9,83 a 13,95 por dólar. A partir de ese momento, el tipo de cambio pasó a ser flotante bajo administración. Para fines de agosto de 2018, el peso cotizaba acercando a los 40 por dólar, habiendo experimentado una devaluación del 304% desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. El peso fue la moneda de peor desempeño en el mundo durante el año 2017. El BCRA utilizó un esquema de metas de inflación, en el que buscó limitar la suba de precios mediante la disminución de la liquidez de pesos en la economía, que eran absorbidos mediante bonos de corto plazo llamados LEVAX. Esto produjo un incremento del stock de letras, que pasó de un 57% de la base monetaria al 88% en septiembre del mismo año. La política monetaria del organismo conducido por Federico Sturzenegger, le costó desde enero de 2016 al Estado más de 419 mil millones de pesos a las arcas públicas. Sumado al déficit cuasi fiscal del stock de deudas en LEVAX y LETES, que aumentó a 900 mil millones de pesos y meses después a 1,2 millones de pesos, es decir, unos 75 mil millones de dólares. Significa el 14% del PIB, considerándose un déficit fiscal en forma de déficit cuasi fiscal. El 18 de diciembre del año 2017, el jefe de gabinete, Marcos Peña, realiza una gran conferencia. Que tenía como objetivo en el primer año, en materia económica, evitar una gran crisis económica, entendiendo que todas las variables nos indicaban que podíamos estar frente a una situación similar a otros de los quiebres fuertes que ha tenido la economía argentina. Y este desafío de salir de un populismo económico y un populismo político, institucional, sin traumas, sin crisis. Lo acompañaba el presidente del BCRA Federico Sturzenegger, ministro de Hacienda Nicolás Duhovne y el ministro de Finanzas Luis Caputo. Durante esa conferencia se anunció el cambio de metas en la inflación, que era originalmente el 10% para el año 2018 y se aumentó al 15%. La inflación es un objetivo primordial y como también dijo Nicolás, para ello estamos decididos a redoblar esfuerzos y en ese sentido entonces vamos a continuar y vamos a profundizar la reducción del financiamiento del Banco Central hacia la tesorería. Sin embargo, ya en febrero de 2018 se veía claramente que esta meta no se iba a cumplir. De hecho, durante el segundo trimestre Federico Sturzenegger, el presidente del BCRA, dijo en una conferencia que incluso un 20% de inflación era bueno. Esa inflación del primer trimestre que ha tenido un incremento que consideramos transitorio y que en nuestros escenarios baja pronunciadamente a partir de mayo. Entonces un poco de lo que se trata hoy es de explicar cómo estamos viendo ese proceso, por qué nosotros pensamos que eso es lo que va a ocurrir. Sé que los periodistas que están en la sala lo que me van a querer preguntar es si se va a cumplir la meta del 15%, así que digamos me voy anticipando a eso. Sabemos que para ello la inflación tiene que bajar mucho a partir de mayo. Vamos a hacer el argumento de que eso es a donde apuntamos y lo que creemos que va a ocurrir, que ese es nuestro escenario. Claro, y si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Que en este caso puntual es subir la tasa de interés. La primera crisis de junio de 2018. Para intentar contener el dólar en junio de 2018, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, combinó subas de tasas de hasta 40% de interés y ventas de divisas de las reservas. Sin embargo, el valor del dólar fue inmune a las estrategias del Banco Central y se elevó hasta niveles récord en la historia. Solo en 2018 se encareció más del 50%. Durante su primer año de gestión, el déficit fiscal consolidado del Estado, incluyendo el Banco Central, superó el 9% del Producto Interno Bruto. Los intereses de la deuda del Tesoro se duplicaron en solo un año. Mientras que la devaluación obligó al Banco Central de la República a sacrificar más de 6 mil millones de dólares en reservas totales por más de 54 mil millones de dólares y fijar una tasa de referencia récord de 40%. Tras prometer la baja paloatina de tasas, que las llevó del 24% al 40% anual, afirmó que el Banco Central no intervendría más en el mercado cambiario para volver a vender 5 días después más de 650 millones de dólares, que apenas logró frenar la corrida por un día. Durante su gestión, el valor del peso argentino alcanzó su máximo histórico. La devaluación de la moneda argentina fue la mayor de todas. Las tasas de interés fueron fijadas en 40% como las más altas del mundo. El 14 de junio de 2018, envuelto en críticas y en medio de la crisis cambiaria, renunció el presidente del Banco Central, envuelto en controversias por su eficiencia contra el combate de la inflación, pérdida de credibilidad y en medio de un clima de turbulencias cambiarias por la apreciación del dólar. Su gestión terminó con el aumento de la tasa al 40% de interés, el sacrificio de 8 mil 500 millones de dólares de reservas en dos meses y el pedido de auxilio financiero al FMI por 50 mil millones de dólares. Tras 30 meses de gestión, Sturzenegger dejó una inflación acumulada de 95% y una devaluación del peso de 175%. Producto de la devaluación, el Banco Central perdió 11 mil 715 millones de pesos por operaciones concertadas con operaciones a dólar futuro. Dichas pérdidas se produjeron en los contratos que negoció el organismo cuando era conducido por Sturzenegger. La segunda gran crisis se produjo durante agosto del año 2018, porque en este mes se desató una segunda corrida cambiaria que provocó una caída de los bonos y acciones argentinos, el aumento del riesgo país hasta los 700 puntos y el aumento del dólar que llegó a superar por primera vez los 40 pesos. La corrida produjo que las variables financieras y bursátiles se desplomaran por completo. A esto se le sumó una mayor pérdida de reservas, una caída de las acciones y un desplome de los bonos. Sacrificando más de 9 mil millones de dólares en reservas sobre un total de 53 mil, además el gobierno subió la tasa de interés al 60%. El intento del gobierno por tranquilizar los mercados no dio frutos y un minuto después que el jefe de gabinete, Marcos Peña, salió a intentar calmar la corrida, el mercado le dio otra espalda y el dólar siguió en ascenso. Paralelamente, el peso argentino se colocó como la segunda peor moneda emergente de 2018. En una nueva corría cambiaria, los días 29 y 30 de agosto, la moneda argentina se evaluó 15% en solo un día, mientras que la tasa de interés superaba el 60%. El riesgo país subió a 780 puntos básicos y a la vez se dispararon los seguros contra default. Con la suba del riesgo país de un 107% hasta 780 puntos, Argentina se ubicó entre los países más riesgosos para inversores, los títulos de los bancos argentinos en Wall Street se evaluaron por riesgos de un nuevo corralito. A consecuencia de las dos crisis cambiarias, de finales de 2018, Argentina se encontraba primero entre los países del mundo, cuya moneda perdió más valor, siendo un 100,2% en tan solo un año. Hacia diciembre, el país se consolidó como el país en crisis con la tasa de interés más alta del mundo. Además, el riesgo país se disparó en 2018 132%. Según analistas, la política errática del Banco Central sobreendeudando caltapultaron el alza del dólar, recalentaron la inflación y condenaron a un año de recesión económica, en el que se incurrió al auxilio financiero del FMI. El riesgo país argentino tuvo el mayor crecimiento mundial, creciendo siete veces más que el de Venezuela. A comienzos de 2018, cuando se dio la primera gran correa cambiaria, que trajo como consecuencia que el peso perdiera la mitad de su valor en dólares, el gobierno reconoció públicamente que acudiría al FMI. En Tiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que íbamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. Esto para un nuevo préstamo. Se justificó diciendo que estaban aumentando las tasas de interés, que estaba subiendo el petróleo y que otras variables también estaban incidiendo y ellos no podían manejarlas. Hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. Diciendo que era uno de los países del mundo que más dependía del financiamiento externo. Y un mes después se anunció un acuerdo de préstamo con el FMI por 50 mil millones de dólares, que equivalía a un 11% del Producto Interno Bruto de Argentina en el año 2018. Pero apenas tres meses después se tuvo que firmar un nuevo acuerdo porque Argentina no iba a alcanzar las metas que le había pedido el FMI. Este nuevo acuerdo fue por 57 mil 100 millones de dólares del FMI, a lo que se sumaron 5 mil 700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. El eje de las peticiones del FMI era que el gobierno pudiera llegar a un déficit primario cero en el año 2019. Aunque en julio de 2019 aceptó cambiar las metas y aún así desembolsar las sumas restantes. En el periodo 2016-2018 se fugaron 88 mil 084 millones de dólares. El país sufrió una severa fuga de capitales que superó los 55 mil millones de dólares del rescate del FMI en más de dos tercios. La inversión se fugó del país y llegó a su máximo desde que el INDEC mide la posición de inversión internacional neta. La fuga de inversiones se disparó 192,6% en la comparación interanual y llegó al récord histórico de 62 mil 789 millones de dólares. La deuda pública se disparó y llegó casi al 95% del PIB en el tercer trimestre de 2018, mientras que el ratio de deuda en 2015 era del 52,6% del PIB, siendo el endeudamiento de 2018 más alto de 2004, mientras que la deuda pública en dólares subió 75,4% como resultado del salto del dólar que trepó un 105%. Simultáneamente se dio a conocer que el monto de la deuda pública extranjera es casi idéntico al monto de la fuga de capitales más pago de intereses. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2019, el país se endeudó en 107 mil 525 millones de dólares, mientras que el monto fugado más el pago de intereses fue de 106 mil 779 millones de dólares. La tercera crisis cambiaria llegaría en agosto de 2019. El lunes 12 de agosto, tras las elecciones primarias de Argentina para presidente, donde sería vencedor Alberto Fernández, se desencadenó en Argentina y en Wall Street una nueva corrida cambiaria, que se convertiría en la segunda más grande de la historia de la humanidad. Cayendo en 48% las acciones y la bolsa argentina, se devaluó el peso 40% en apenas unas horas, en un paso de 42 pesos por dólar a 66 pesos por dólar. El Banco Central decidió intervenir y atenuar el impacto, terminando el día en 57 pesos con una devaluación del 25% en un día, mientras que el riesgo país se duplicó y alcanzó los 1.700 puntos básicos. El 19 de agosto de 2019 asumió Hernán Lacusa como nuevo ministro de Hacienda. Con su nombramiento, el riesgo país se disparó 14% más y llegó hasta los 1.879 puntos básicos, mientras que las acciones de las empresas argentinas en Wall Street cayeron 15% y los bonos cayeron un 8%. El riesgo país se consolidó como el segundo más alto del mundo solamente detrás de Venezuela. El 28 de agosto de 2019 llegó el default selectivo. La indicadora Standard & Poor's acaba de poner a la Argentina en default selectivo. Esto era previsible a vida cuenta y lo explica esta calificadora de riesgo que al haber extendido los plazos de pago de la deuda, primero de forma unilateral y segundo sin ningún tipo de compensación. El gobierno pospone el pago de cuatro letras del Tesoro Nacional, ECAB, LECER, LETES y LELIC, así como una postergación forzada a los acreedores de títulos de deuda. El gobierno a esta etapa la denomina el reperfilamiento, que en realidad lo que fue es un default selectivo. El 1 de septiembre de 2018, como efecto de la crisis cambiada en Argentina, la agencia calificadora Standard & Poor's bajó la calificación de deuda argentina. En cuanto a caída de las reservas, Argentina fue el país del mundo con mayor deterioro, con una merma del 8,3%. Desde el principio de 2018 se sumaron 4,8 millones de pobres, pasando la pobreza del 24 al 36%. Los datos del INDEC quedaron bajo sospecha desde que la exdirectora de la encuesta permanente de hogares, Cindy A. Puck, renunció en 2017 denunciando presiones para dibujar el índice de pobreza. Al mismo tiempo se llevó a la baja los salarios argentinos medidos en dólares. A su vera, la situación ha ido desarrollando una desconfianza y descontento por varios sectores de la sociedad hacia el gobierno. Los títulos de los bancos argentinos en Wall Street se evaluaron por el riesgo de un nuevo corralito. El año 2018 finalizó con una caída del PIB del 2,3% medido en pesos, el segundo país con mayor caída de la región, y de 25% medido en dólares, pasando de 637 mil millones de dólares en 2017 a 475 mil millones de dólares en 2018, una cifra inferior a todas las alcanzadas a partir de 2011. La indigencia o pobreza extrema aumentó un 50%, pasando de 4,8% en 2017 a 6,7% en 2018. Durante el año se perdieron 191 mil 300 puestos de trabajo registrados, que representaba el 1,5% del total. En este contexto, el nuevo presidente Alberto Fernández nombró al Ministerio de Economía a un joven economista de nombre Martín Guzmán. La primera medida del equipo económico fue enviar al Congreso el Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que fue aprobado el 21 de diciembre. El 17 de diciembre se firmó la suspensión provisoria del Conceso Fiscal 2017 que habían firmado los gobernadores con el Gobierno Nacional y que obligaba a los gobiernos provinciales a reducir sus impuestos durante 2020. En enero, el Gobierno anuncia el comienzo de las negociaciones para reestructurar los vencimientos de deuda, llegando a su acuerdo con los acreedores a finales de agosto. El 15 de enero el INDEC publicó la inflación del mes de diciembre de 2019 que fue del 3,7%, cerrando en 2019 con una inflación acumulada del 53,8%. El 13 de febrero el INDEC dio a conocer el IPC del mes de enero de 2020 que fue del 2,3%, menor valor desde julio de 2019 que fue del 2,2%. Esto debido a la implementación del programa de precios cuidados, al no aumento de las cuotas de medicinas prepagas y en combustibles al congelamiento de precios de los medicamentos, de tarifas de servicios públicos y de transporte. El 12 de marzo el IPC fue del 2%, el menor en dos años, pero los alimentos y bebidas crecieron más que el promedio con 2,7%. El año 2020 cerró con una pobreza del 40% y 10% más de indigencia, presentando un aumento del 20% y del 25% respectivamente en comparación con el 2019, el cual había terminado con 35% de pobreza y 8% de indigencia. Te doy las gracias por ver este video, espero que te haya servido para entender un poco más acerca de la crisis económica que vivió Argentina desde el año 2018 y que todavía repercute en la actualidad. Si te gustó, por favor dale manito arriba, déjame un comentario y suscríbete y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver el video.